Hola amigos, ¿cómo están? Buen viernes, si lo están viendo en viernes, bienvenidos a otro video. Aquí es sábado, el día de hoy es sábado y ven que ya estamos en la calle, ya ando ahí maquilladita. Hoy nos están viendo ahí con la cara toda recién levantada. Bueno, de hecho es de mañana, es temprano, pero el día de hoy que vamos con toda la iglesia, vamos para la iglesia, ya vamos cerca. Resulta que el día de hoy tenemos un curso de servidores para prepararnos para servir en nuestra iglesia en las diferentes áreas. Y adivinen en qué área me inscribí para prepararme. Bueno, les voy a decir cuáles hay para que piensen en cuál pudiera servir. Está ASE, que son los que dan la bienvenida a la iglesia. Está VI Kids, que sirven en el área de niños. Está VI Babies para cuidar los bebecitos. Está ¿qué más? Multimedia, que ven las pantallas, me parece. Está los de televisión, que ven las cámaras. Está montaje, maquillaje. Está redes sociales. Está ¿qué más? ¿Qué pasa ahí? ¿Tiempos de dar? No, no. Ah, traductores también. Tiempo de dar, sí. Bueno, la cosa es que yo me inscribí en redes sociales. Qué sorpresa, ¿verdad? Y Guilla se inscribió en ASE para dar la bienvenida. Entonces, nunca lo habíamos recibido, que tenemos tiempo en la iglesia. Entonces, servimos en grupo en casa y todo, ¿verdad? Ustedes ya saben. Pero queremos también servir en otras áreas. Entonces, primero ya se nos hace. Y hoy vamos a prepararnos y vamos a estar con chicos de nuestro grupo, que también se inscribieron. Y pues espero poder grabarles un poquito para mostrarles cómo la pasamos el día de hoy. El día de mañana, domingo, también tenemos un evento. Tenemos un cumpleaños al cual iremos. Entonces, estaremos ahí vloggeando un poquito para ustedes. Bueno, antes de seguir con el vlog, no desayunamos. Es que hoy es sábado, amigos, y no nos queremos levantar tan temprano. Entonces, no desayunamos. Creo que una galletita nos vamos a comer. Y la cosa es que esto es de 9 a 5 de la tarde. Entonces, creo que van a haber un receso para almorzar. Pero nosotros no desayunamos. Entonces, vamos a comernos aunque sea una galleta con agua pura. Para aguantar. ¡Gracias! Ya salimos de la primera parte. Ahorita tuvimos un coffee break. No se ni preparaba un panito, ¿verdad? Sí, cada vez me voy a poner una vez por desayunado. Y veo que hay juegos también. Gracias, no más. ¿Qué? Adiós, adiós. No tracen la cola mucho. ¡Gracias! ¡Ay, muchas gracias! Esa no nos diría azúcar, ¿verdad? No. A ver, ¿qué se queda? Yo no tuve café, pero hoy sí voy a tomar cafecito. Bueno, me estoy de azúcar, ¿verdad? O sea, un poquito. Aquí les quedo enseño, miren, nos sentamos todos los del grupo. Aquí hay algunos del grupo de Legacy. Y pues, aquí en el suelo vamos a desayunar. No sabía yo que nos iban a dar un coffee break de buena onda. Sí, mira, mi amor. El día ahí hincado. A ver, ¿de qué es? Yo digo que va a ser de despedidores, ¿verdad? Que venden aquí en Cops. De frijolito, huevito y no me acuerdo qué más es, pero son bien buenos. Aquí en la iglesia tenemos un área que se llama Cops. Es como un café, un café donde venden diferentes cositas. Si mete dos, se lleva premio. Para ese premio, a ver, premio. Ay, son de aquellos que se pegan. Ay, qué buena onda. Hasta el momento no me lleva ninguno. Eso. Y ahorita se decide. Eso. Un almuerzo. Si le tiras. Ah, si le tiras a dos. Ah, si le tiras a dos. Ah. Gracias por ver el video. 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 Y aquí vamos a estar así destrozados. Gracias por ver el video. 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 Yo tenía todo controlado. Ahí está. Estaba asustada porque estaba escuchando un taladro de los vecinos. Pues sí, entonces... Ah, bueno, les cuento de hoy. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Estuvo muy bonito. Allí, pues aprendimos varias cositas. Cómo funciona la igle. Tantas áreas, pues, para servir. Realmente se necesita gente que sirva. Son una parte súper importante. El área donde va a estar Gui es una parte que prácticamente es un rostro de la iglesia. La verdad, cuando alguien llega por primera vez, a ellos son los que los ven. Y ellos tienen que dar la bienvenida y etcétera. Pues mi hermano y yo, mi hermano Prince y yo nos metimos a redes sociales. Y nos estuvieran explicando un poquito cómo va a ser todo. Yo trabajo en redes sociales. Yo genero contenido. Entonces, más o menos, ya tengo una idea de cómo sería ese ritmo de trabajo. Quizá es más rápido. Ahí es donde voy a estar, pues, como voluntaria. Porque es de subirlo en los servicios. Son los dos servicios y así. Pero va a estar chilero. O sea, va a ser como un ritmo más acelerado. Yo en el trabajo, por ejemplo, llevo mi ritmo. Yo distribuyo mis contenidos y todo. Pero ahí sí es como que responder a coordinadores que están como que, hey, hay que sacar rápido esto. La verdad, hay que publicarlo. La voz. ¡Ay! Me diste un lenguatoso. Besito. Un beso. Y bueno. Y estuvo cool también porque varios de nuestro grupo, que van a nuestro grupo de jóvenes. Algunos se inscribieron en traducción para traducir. Otros están en multimedia, que ven como todo el tema de las letras, de las canciones, de los versículos y no sé qué. Y otros en, igual en hace, otros, no me acuerdo, B.I. Babies me parece. La cosa es que así todos en diferentes áreas. Y bien, bien chilero. Dime, ya. ¿Está rando? Ah, hay otra cosa de la cookie. Ah, se pasó el tema de la cookie nuevamente porque hay que volver a recalcarlo. No, la cosa de la cookie es que yo ya la tenía ya agarrada, así pegada a mí y todo, obviamente. Yo la saco todos los días, ya hemos pasado por muchas situaciones, hasta con perros cajeros. Entonces yo ya la tenía agarrada, todo estaba controlado. Pero vino la mamita y se metió casi que a tirarse encima de la cookie, que no queda. Quítate. Parecía como que a separar una pelea de humanos. Y así como que, hermano, o sea, el shock que te tiraste ahí con los vecinos. ¿Qué onda? Eso es lo que más le molestó porque lo dejé en ridículo frente a los vecinos. Pues no es que me hayas dejado en ridículo, sino que a la que gaste, pues, a la pobre. A esta pobre cookie. Pobre cookie. La cookie ya la tengo todo dominado. Tengo todo bajo control. Déjenme, este es mi barrio. Es la cookie yo tengo todo dominado. Además, la cookie siempre es de acercarse a los perritos y querer jugar. Su primera reacción es, yo quiero jugar. Ahora, si el perrito es reacción agresiva, ella ya empieza a ladrar más que todo, pero de que ella se le tira encima de los perros. O sea, de que nosotros conocemos a la cookie, es súper noble. O sea, que yo solo en un momento fue como me asusté. Entonces reaccioné por impulso. Pero dicho esto, ya me quedó, pues, una lección y vamos a mejorar en nombre de Dios. Lo que vamos a hacer es que yo ya saque más seguido a la cookie. No, porque yo soy la que la alimento. Ahora, si quieres cambiar el papel, cambiamos de papel. Tú le alimentas y yo la saco. Yo la saco, yo limpio el fondillo. El fondillo. Como el popis. Ah, obvio, porque si la sacas a hacer sus necesidades. ¿Qué les iba a decir? Aquí en la casa está Prince, por cierto. Mi hermano se quedó. Ahí está, en el cuarto, descansando. Aquí se quedó. Mañana vamos a ir a la iglesia y también vamos a tener un cumpleaños al que nos invitaron. Así que mañana estaremos fuera de casa, pero espero poder grabarles. Pero por mientras, aquí voy a dejar el video porque vengo cansada. Ya me quiero cambiar, me quiero poner ropa cómoda. Ya sí, ya vieron que ella ya está como hasta con su ropa para dormir. El día está relajado. Yo no me he desmaquillado, ya no me he cambiado, entonces me voy a cambiar y así. Pero, pues, gracias por ver hasta aquí este video y vamos a ver si lo continuamos o hasta aquí se queda. Pero gracias por el apoyo al canal. No olviden comentar ahí, seguirme en las redes sociales. También por allá nos platicamos. y, pues, gracias por su apoyo, amigos. Buenos días, amigos. Aquí ya es otro día. Como lo pueden ver, es muy de mañana. Vean que estoy nuestro... desembocado. Ya estamos aquí para arreglarnos, para irnos a la iglesia. Entonces vamos a correr, pero quería decirles un buen día, un hermoso día, buenos días. Así que lo vamos a probar por acá y nos vemos en un ratito. Muy bien, ya estoy lista. Solo me falta un labial, pero no me dan como de su colorida. Hoy voy usando un chalequito con una mesita abajo para que no se vea ahí el pechubón. Pechubón, dice. Pantalón negro, solo que no se alcanza a ver ahí. Y unas botas. Blancas. Collarcitos. Ay, no, aretes no me he puesto. Me tengo que poner aretes. Llevo un anillo también. Mi maquillaje, pelito suelto. Y como les digo, falta el labial para levantar un poquito. Y los aretes. Vamos a ver cuáles me llevo. Siempre andamos corriendo mucho. ¿Qué aretes me pondré? Que me vaya con esto. No sé. Algo sencillito. Aquí lo que medio encuentre me voy a llevar. Tengo que comprarme aretes. No tengo mucha variedad así como yo quisiera. Miren, tengo estas manitas. Son unos aretes de manitas. A ver, yo qué sé si no. Estos me los pongo mucho, pero me gustan. Creo que van a ser esos. Creo que sí. Bueno, ahorita ya tengo lista la comida de la cookie. Y ya guié la carga en el sanitario. En el sanitario, dice. La carga en el área para hacer sus necesidades. Entonces, la comida está lista. Entonces, ahorita nos vamos volando. Pregúntame si vamos a desayunar. No. Una ética. Y esperamos al almuerzo. Porque ya no hay tiempo. Es que es domingo. Y el domingo nos cuesta levantarnos temprano. Además, hoy vamos a ir al servicio de más temprano. El primerito de la isla. Entonces, es un poquito más temprano. Y nos costó un poquito levantarnos. Pero, ya vamos a la casa del señor. Miren quién ya vino. Ya casi llegando a la iglesia. Así me quedaron los labios. Estaba viendo que aquí me quedó rara la cena. Vomítanlo. Aquí está don Guillermo. Ay, va muy rápido. Saludos aquí. Buenos días. Buenos días. Ya nos tomamos un juguito. Y una galleta. Nos comimos. Para aguantar al rato. Así que ahí les platico al ratito. Qué más andamos haciendo en este domingo. Que por cierto, es un domingo bastante nublado. A esta hora, pues. Está nublado. Está frío. Y yo casi nunca cargo los brazos destapados. Y hoy que hay frío, yo cargo los brazos destapados. Entonces, está fresco. Está bastante frío. Platicamos en un momento, amigos. Tres horas después. Y bueno, ya estamos en casa. De hecho, ya tengo otro look. Ya me cambié. Ya con short, más veraniega. Ahorita vamos para el cumpleaños al que nos invitaron. Es el cumpleaños de la mamá de mi concuña. Entonces, para allá vamos. Estábamos también haciendo unas cositas aquí en casa. Unos pendientes. Pero ya fuimos al cumpleaños. Ahí voy a ver si les puedo grabar un poquito. Y, pues, a compañeros. Llevo bolsito veraniego. Shortcito. Colores veraniegos. Lentes veraniegos. Porque ahí hay piscina. No me voy a meter a la piscina. Y tampoco se va a meter esta vez. Ya hemos ido antes. Pero esta vez no nos vamos a meter a la piscina. Pero queremos ir en el mood verano. ¡Gira! Hola, amor. Hola, mi amor. Hola, hermosa. Hola, hermosísimo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Me chupan. Me parece que me chupan la crema en las piernas. Está ahí, hermosísimo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ahorita ya estamos en la casa, ponernos cómodos, nos bajó un gran sueño después de esa comidona que nos dimos, entonces venimos así como que con sueño. Ya me voy a poner más cómoda y a descansar un buen rato. La verdad es que quisiera limpiar el apartamento, quisiera pasar la aspiradora, pero vamos a ver si más tarde porque ahorita tengo sueño. Son como las 5 de la tarde digo yo, entonces seguramente por la noche va a estar pasando la aspiradora para que mañana no amanezca tan sucio porque si levantarse un lunes y que todo esté patas arriba no es muy motivador. Pero lo hemos pasado muy bien, espero que hayan disfrutado de este vlog de este sábado y domingo. Pues compartiéndoles un poquito de lo que hicimos y nos vemos en un siguiente vlog primero Dios. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. La Kuki también dice que adiós y ella también le manda a decir que adiós, pero ahorita anda ahí en el tocador, en el baño. Y bueno, pues hasta la próxima, vean esa cara de agotamiento que tengo ya toda corrida el maquillaje. Hasta la próxima amigos, gracias por apoyarme, gracias por ver este canal, por dejar su comentario, su like. Muchísimas gracias y por compartir con algún amigo estos videos. Los quiero mucho. Bye. Chau.